Música No te vas porque yo quiero que te vayas Para ahora en que yo quiera que te vengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras honor, yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encontrarás un amor que te comprenda Y siempre es que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con él Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compare hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiere más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando fuera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando fuera la tarde. Y te vas porque yo quiero que te vayas.